Esta idea, esta feliz idea es un taller caminata... ...que tiene que ver con recorrer las calles de Punta Arenas... ...ciertos lugares de Punta Arenas... ...hoy día nos tocó el sector del Cerro de la Cruz... ...un sector emblemático de Punta Arenas... ...y allí contar algunas historias vinculadas a este lugar... ...es un sector importante, un sector que... ...del cual se obtuvieron las primeras imágenes fotográficas... ...por ejemplo, en el siglo XIX... ...allí, en ese lugar, cercano a ese lugar... ...ocurrieron hechos en la vía social de Punta Arenas... ...y por lo tanto, la idea es transmitir los lugares... ...las ciudades también tienen historia, todas las ciudades tienen historia... ...Punta Arenas no es la excepción... ...y era motivar básicamente la escritura... ...en el contexto del concurso Magallán en Cien Palabras. Me pareció maravillosa... ...me encantó tener la oportunidad... ...poder compartir con alguien como Pavel... ...es mi profesor, ya he compartido con él habitualmente... ...pero es muy distinto verlo exponer... ...a tanta gente distinta como hoy día... ...y desearía que la comunidad estuviera más abierta... ...a estos momentos de esparcimiento... ...que les trae el revivir... ...estos momentos trágicos... ...pero tan poderosos de la historia magallánica... ...sería de verdad maravilloso que la gente se abriera... ...y no tuviera o miedo, tal vez flojera... ...de despertarse un minuto de las sábanas... ...y probar el aire puro... ...junto con este trocito de historia. La ciudad tiene historia, cada rincón... ...en cada avenida, en cada plaza, plazoleta... ...hay una historia allí que un escritor o una escritora... ...puede perfectamente rescatar... ...por lo tanto, esa es la reflexión, fíjate... ...ojalá se repitan este tipo de actividades... ...que el clima lo permita... ...como hoy día... ...y recorrer Punta Arenas... ...Puntarenas como fuente de inspiración literaria... ...está muy bien esto de caminar y escribir... ...son sinónimos también, pueden ser sinónimos.